Buenos días, compañeros. Desde Trujillo se reporta la primera fallecida del año por COVID-19. Una mujer de 85 años falleció por COVID-19 ayer 2 de enero, así lo confirmó a RPP Noticias, la jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga. Según informó la autoridad, la paciente tenía comorbilidades como hipertensión arterial y fibrosis pulmonar. Cabe mencionar también que no contaba con vacuna bivalente. Ana María Burga informó que son 12 los hospitalizados en los nosocomios locales, entre ellos una mujer gestante. De todos los pacientes que permanecen internados, solo uno de ellos tiene la dos dosis de la vacuna bivalente. La jefa de epidemiología pidió a toda la población hiberteña acudir con su documento nacional a cualquier establecimiento de salud del Ministerio de Salud para recibir las dosis correspondientes y así evitar complicaciones de esta enfermedad. Desde Trujillo, directo en directo, RPP Noticias. Bien, no sé si Brenda sigue con nosotros en línea, si nos puedes describir un poquito las características de este paciente fallecido, Elmer, que de pronto esto también puede dar algunas luces. Sí, Brenda dijo que era una señora de 85 años. Ahí está con nosotros, Brenda. En eso se ha convertido en este momento COVID-19, una enfermedad que está matando a nuestros abuelos y abuelas, a nuestros adultos mayores vulnerables, señora con presión alta, etcétera, pero que no estaba vacunada. Entonces acá la responsabilidad hay que discutirla con la familia. ¿Sabía la familia que esta señora necesitaba vacuna? ¿Tenían vacuna cercana? Esa es la gran pregunta aquí. Si esta señora se hubiera vacunado cuando en noviembre o en octubre, de repente hubiera estado protegida para estas fiestas. Si ha fallecido ahora no sabemos desde cuándo está. Brenda, ¿se sabe desde cuánto tiempo estuvo hospitalizada la señora? Lo que nos ha dicho la doctora Burga, porque hemos conversado ampliamente con ella, es que desde las últimas semanas de noviembre ha llegado gran cantidad de pacientes. La información que tenemos es la que hemos dado hasta el momento. Respecto a la señora, lo que nos ha dicho es que probablemente sea también del grupo que está hospitalizada desde finales de noviembre. Y ojo, al momento, y nos parece importante reincidir en que son 12 personas, hasta hace dos meses no teníamos ningún internado por COVID y las últimas semanas han sido bastante intensas y han revaluado los contagios, por lo que se pide encarecidamente a la población que pueda cumplir con esas dosis de vacunación. Gracias, Brenda. Pues ahí está claro el caso Noemí y Sara, ¿verdad? Un adulto mayor, vulnerable, no vacunado, que se hospitaliza, semanas, falleció. Entonces, acá el mensaje es directo para nuestros oyentes. Señor, señora, usted que está escuchando el programa, ¿vive usted con un adulto mayor en su casa? ¿Tiene un abuelito, una abuelita de setenta y tantos, ochenta y tantos, noventa y tantos? Señora, ¿ya la protegió? Vacúnela, hay vacuna hasta para regalar en todo lado. Yo creo que este es un asunto de responsabilidad familiar. Este, Noemí y Sara, lo siento muchísimo. Sí, claro que sí, Elmer. Y recordar también a todas las personas que si estamos en lugares muy conglomerados de gentes donde no hay suficiente ventilación, no estaría de más tener una mascarilla para evitar mayor contagio. Elmer, muchísimas gracias nuevamente por tu valioso aporte. Hasta la tarde. Nos vemos. Hasta la tarde. Chao. Amigos, momento de escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en Encentaje.